Los amigos no son solo esos con los que compartís todo, porque también están ellos, los amigos del fútbol. Sin contexto en historia y hasta a veces sin nombre. Postero. ¿Qué hacés, cuervo? Amigos con los que no salís un sábado a la noche, pero con los que siempre charlás de lo que pasó el fin de semana. ¡Qué golazo que hizo el pipito nuevo que trajimos, eh! Por fin se sacó el guante que tenía en la cabeza. No seas mal. No tenés ni idea del apellido, pero sabés perfectamente hijo de quién es. Abrigate, hijo, que te quedó el pechito frío, eh. Jamás compartiste un almuerzo, pero sabés qué comen y hasta la cantidad. ¿Te quedaste con hambre? Te comiste tres ayer. Tomatela. Ya nos vamos a volver a ver. Y aunque nunca vayas a su cumpleaños, en cada festejo te abrazan más fuerte que nadie. Porque con ellos no compartís casi nada. Y al mismo tiempo, compartís lo más importante. La pasión. Olé.